Me llamo Larisa y bueno, nací en Tenerife, vivo en Las Palmas y estoy enredada de diversas maneras con esto que podemos llamar feminismo decolonial o feminismos descoloniales. El pensamiento descolonial como llegó a partir de diferentes lecturas que tienen sobre todo que ver con autores que vienen del Caribe, ¿no? También con muchas autoras que vienen de los feminismos no hegemónicos, pues, feminismos hechos por mujeres racializadas y, bueno, encuentro que todas estas claves para leer, pues, sobre todo un concepto que es muy importante en teoría descolonial que es la modernidad como espacio donde se fundan una serie de dinámicas que tienen que ver con el colonialismo, están relacionadas con la historia de Canarias porque esa construcción de la modernidad colonial, ¿no?, es una construcción que se da en el Atlántico en primer lugar. Ahí aparece, pues, a principios del siglo XV, estamos hablando de antes de 1492, una serie de primeros encuentros y de incursiones y luego una serie ya de apropiaciones del territorio en las que finalmente acaba teniendo parte la corona y culmina con una conquista del territorio que se adhiera a la corona de Castilla en 1496. Tiene lugar con una expansión marítima, ¿no?, que tiene lugar en un momento de un mal llamado descubrimiento, pero donde hay más lugares que se ven tocados, digamos, por esta expansión que además tiene una serie de características por ser especialmente violentas, por arrastrar consigo, pues, una serie de jerarquías ideológicas también acerca de la realidad, acerca de los seres, acerca de los cuerpos, cómo se dividen, en qué lugar están unos a otros. Y Canarias aparece en ese momento, digamos, inaugural. ¿Por qué? Porque se produce un encuentro, ¿no?, con unas islas en la costa africana que deriva en colonización y luego en conquista. Un encuentro que no es un encuentro armónico, que en el que la población europea se confronta a una población indígena, donde la teoriza, la alteriza, la exotiza y también, pues, la explota y la asesina. Y a partir de ahí ya se inicia una serie de dinámicas que tienen mucho que ver con dinámicas que vamos a encontrar al otro lado del Atlántico. La pregunta por la continuidad de las dinámicas coloniales es una pregunta muy interesante y una pregunta que yo creo que no está respondida plenamente, sino que las personas que estamos inmersas en la cuestión descolonial estamos intentando responder y ver en qué medida esta idea de lo colonial nos sirve para comprender la realidad, para articular resistencias. Sí está claro que un territorio que ha sido colonizado siempre tiene retazos o repeticiones de las cosas que sucedieron en el principio, independientemente de su estatus, de que sea una nación independiente, de que sea un departamento, de otra nación, perviven. Y esas dinámicas tienen mucho que ver con la dependencia, una dependencia que se expresa en sentido económico, pero que se expresa también en sentido cultural. Tiene que ver con que no hay una acción sobre el territorio, sobre los cuerpos que sea autocentrada, sino lo que suele haber es una visión bastante alienada, por decirlo de una manera muy marxista, de cómo es ese territorio, dónde está, cuáles son las relaciones que establecen con otros territorios y quiénes son las personas que pueblan ese territorio. Entonces, para irlo descubriendo, para eso la teoría descolonial, pues están emergiendo un montón de lugares donde se empieza a escarbar, se empieza a escarbar y se empieza a ver, a hacer historias contragemónicas, a buscar los archivos y hacer contraarchivos y ver qué fue realmente lo que sucedió, no lo que nos han contado y qué alternativa cabría a las dinámicas tradicionales que tenemos para relacionarnos. Ya digo que tienen que ver mucho con la dependencia y con una visión exotizada. Los espacios colonizados tienen mucho que ver con la exotización, con la infantilización de los sujetos que los pueblan, con la bestialización de los sujetos que los pueblan. Suele conllevar una especie de desarrollo de complejo de inferioridad de las personas que los poblamos y como una conducta de emulación o de imitación de ese, digamos, canon de hacer las cosas y de pensar las cosas, que sería Europa y todo el pensamiento eurocéntrico. Entonces, la teoría descolonial propone revisar eso, de construir qué modelo estamos siguiendo, por qué este tendría que ser el modelo bueno, por qué estas relaciones que estamos estableciendo entre nosotros y con los otros territorios son como son. Y en Canarias esto es muy, muy pertinente, sobre todo porque tiene una posición muy compleja en el mapa mundial y en esta historia atlántica, porque es un territorio africano, está a 100 kilómetros de la costa y se relaciona de una manera muy compleja con el continente adyacente. Entonces, es como un asunto de la identidad bastante pendiente y un asunto de la gestión de la vida, y de las relaciones bastante pendiente. Yo creo que ese es uno de los puntos clave a la hora de revisar canariedad y de revisar cómo ha afectado la colonialidad a Canarias. Yo creo que hay una conexión muy fuerte entre los feminismos y la teoría descolonial. O sea, por una parte, una relación es negativo, vamos a decir, porque todo lo descolonial realiza una fuerte crítica a lo que podemos entender como feminismo hegemónico, que es un feminismo básicamente eurocéntrico, donde se repiten otra serie de cosas, es heterocentrado, cristianocéntrico, lo que sea, pero sobre todo es un feminismo eurocéntrico. Ese canon que impone la expansión colonial moderna, el feminismo también lo asume y lo reproduce de alguna manera. Entonces, las feministas descoloniales, que meterlas debajo de esa rúbrica es como problemático, quiero decir que no se tienen por qué reconocer en este término, me refiero a feministas de diferentes partes del globo que están cuestionando el feminismo hegemónico, que provienen de lugares que han sido colonizados, que probablemente son cuerpos racializados, etc. Todas estas feministas lo que hacen es cuestionar la universalidad del sujeto mujer y empezar a producir conocimiento y resistencia desde sus lugares. Entonces, si estamos haciendo una lectura de Canarias como un territorio específico que se inserta además de una manera como súper concreta en esta historia colonial, lo lógico es pensar que todas las luchas que se puedan articular desde ese territorio tengan que ser luchas autocentradas, luchas más allá de ese imaginario que hemos dicho, canónico, eurocéntrico, pero aparte hay una serie de cuestionamientos que hace la teoría descolonial y que hace los feminismos que son muy afines, que tienen que ver con cuestionar categorías muy arraigadas de la historia moderna, que tienen que ver con la separación de lo público y lo privado, que tienen que ver con la separación de lo racional y lo sentimental, de lo científico y lo mágico. Esas reclamas que hace el feminismo también se hacen desde los feminismos indígenas, desde los feminismos negros y otros feminismos descoloniales y hay una especie de convergencia en cuestionar un canon, que es un canon epistemológico, un canon que impone una cosmovisión del mundo que feministas y sujetos, digamos, poscoloniales están cuestionando juntos. Entonces las feministas descoloniales se unen en un cuestionamiento profundo, no solo de lo que ha sido el feminismo hegemónico, de lo que ha venido siendo, sino un cuestionamiento profundo de la realidad, de nuestra manera de organizarnos, de nuestra manera de articular las luchas también. Una cosa muy significativa, yo creo, de cómo el pensamiento descolonial empieza a expandirse en diferentes círculos en Canarias, es que precisamente sean los círculos feministas los que yo creo que lo han abrazado con mayor interés y con mayor contundencia también, llegando a celebrarse un encuentro interinsular, que sus precedentes databan de décadas atrás, donde se encuentran mujeres de distintas generaciones, mujeres canarias que estaban en la diáspora y de repente se sienten interpeladas por esa rúbrica de feminismo descolonial canario. ¿Y por qué? Difícil responder a la pregunta de por qué, porque una no sabe por qué cada compañera, al final teniendo recorridos distintos, acabó en ese lugar. Lo que sí está claro es que la palabra colonial o colonialismo no interpelaba nada hace un tiempo y sin embargo se vuelve un significante poderoso de un pequeño tiempo a esta parte. Y yo creo que muchas de nosotras sí se compartían en el campamento que lo que había era una incomodidad, una especie de lo que yo llamo el problema que no tiene nombre, una cosa que tiene que ver con no encontrar exactamente el sitio, con sentir tu diferencia al confrontarte con otras alteridades, sea en el Estado español, sea en otros lugares, y no entender exactamente desde qué posición ubicarte y sentir que, de alguna manera, con las claves identitarias que te han dado a veces te chocas con una pared. No responden a lo que tú realmente sientes, a una suerte de idiosincrasia, a una suerte de necesidades. Entonces, allí nos reunimos precisamente, no tanto para responder, sino para preguntarnos ¿por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos las mujeres canarias? ¿Quién es ese sujeto canario? Desde luego, creo que una cosa súper interesante de la pregunta por la identidad canaria es que es imposible respuestas unívocas, es imposible respuestas de la identidad estrecha, y eso es muy importante en estos tiempos que corren, porque las respuestas identitarias estrechas son muy peligrosas. Y estamos en un territorio que ha tenido muchas otras bases, donde hay mucha diversidad. Entonces, el sujeto mujer canaria es un sujeto concreto y a la vez complejo. Concreto, tenemos una facilidad para concretar lo que tiene mucho que ver con el territorio. Tenemos una realidad muy particular, que es insular, que es archipiélagica y que es africana. Entonces, eso ya nos da un punto de partida que quizá nos va a distinguir de otros espacios del Estado español que están empezando a leerse a través de claves descoloniales también, y que nos va a empezar a hablar. Entonces, la vinculación con el territorio fue una reiteración a lo largo del campamento, yo creo, y que ha sido como un leitmotiv fundamental de los feminismos indígenas, cuerpo y territorio, que es lo que ocurre. Y en Canarias enseguida apareció eso, ¿cómo nos hemos relacionado con este territorio? Y de hecho se da que en la historia de los activismos y en el presente de los activismos hay un fuerte arraigo y potencia de unificación y de interpelación con todo lo que tiene que ver con el territorio. Entonces, ya desde ahí puede ser una clave interesante que a lo mejor en otros contextos son otros tipos de luchas, obreras, por realidades industriales o de otro tipo, las que van a permitirnos hacernos conexión. Pero en el caso nuestro creo que todas coincidíamos mucho en empezar a articular nuestras realidades desde el territorio, la diversidad también que hay en este territorio y en particular hacer una genealogía de cómo las mujeres se han relacionado con ese territorio. Entonces, allí hubo compañeras que estaban haciendo esfuerzo historiográfico desde la época precolonial hasta el día de hoy para describir de qué manera y qué papeles y cómo han mutado, incluso qué roles mutaron con la imposición de ese canon colonial, que cambiaron la configuración y la relación que había entre los géneros o diría entre los cuerpos, porque ya el género viene como una imposición colonial, y qué reconfiguraciones se acaban haciendo hasta el día de hoy. Creo que no hay respuestas cerradas, creo que sí hay repeticiones que vamos a leer en inmensidad de territorios colonizados, que tienen que ver con leernos como mujeres exotizadas, como mujeres al filo de lo racializado, diría yo, y al mismo tiempo, y creo que esto es una potencia súper interesante y súper importante, es entender que la colonialidad nos hace pensar no solo en la dimensión de opresión que vivimos, sino en la dimensión de opresores que ejercemos y de opresoras. Entonces, cómo el feminismo descolonial de repente nos intenta o nos impulsa a hacer un feminismo descolonial canario o hablar de un sujeto mujer canaria donde no se queden fuera sujetos y mujeres que normalmente, o cuerpos incluso diría yo, que se quedan fuera de ese sujeto mujer canaria, y por qué están incómodas. Entonces, el feminismo descolonial canario te ayuda a ver tanto opresiones como privilegios. Y canarias tiene una posición súper compleja en la teoría descolonial y yo siempre estoy repitiendo como un mantra porque parece que a veces el ejercicio tiene que ver solo con ver una historia de opresión y el ejercicio tiene que ver con qué privilegios estamos ostentando en esta posición a caballo, en esa orilla africana en la que ejercemos de frontera de la Unión Europea. La conclusión para mí sería siempre, para mí reconocerme en el marco de la colonialidad me obliga tanto a decir soy mujer canaria, esta es la lectura identitaria a la que yo he llegado a través de esa deconstrucción y hay que cerrar los CIE, hay que cuestionar la ley de extranjería. Quiero decir, es el mismo proceso y si no se da a la vez podría ser una apropiación perversa de lo descolonial. Hay que ver, las dos dinámicas están engarzadas y la diversidad de mujeres que también nos estamos encontrando en este feminismo descolonial canario, tendremos que relacionarnos también en nuestros privilegios y opresiones internas. Creo que una cuestión fundamental es en qué medida el feminismo descolonial nos habilita a tener una relación menos violenta con las otras compañeras, compañeras de nuestro propio territorio, compañeras del marco internacional. Es decir, qué tipo de relaciones estamos estableciendo y aspirar a que sean cada vez menos violentas, que reproduzcan cada vez menos ese canon y esas jerarquías eurocéntricas y utilizarlo hasta que nos sirva. Y cuando caduque, pues ya inventaremos otro término. Pero creo que en Canarias está claro que interpela porque si no, no se hubiera dado ese tipo de encuentro y creo que esto es solo el principio de una serie de diálogos que también se van a dar con otras compañeras del Estado español. Es un diálogo sur-sur que se van a dar con compañeras de las tres cuartas partes del planeta que están manejando claves parecidas y donde nosotras tendremos que determinar con humildad también cuál es la posición que nos corresponde.